El verbo satisfacer se conjuga igual que el verbo hacer, así que lo correcto es decir yo hago, yo satisfago, yo satisfago mi sed, yo hice, yo satisfice la curiosidad de mi abuela, yo hacía, mi trabajo siempre satisfacía a mis padres, yo haré, yo satisfaceré las expectativas de mi maestra, yo haría, yo satisfaría mi hambre si tuviera dinero, si yo hiciera, si yo satisficiera tu curiosidad te quedarías tranquilo.